Tiene dos, el niño va a cumplir ahora en enero, cumple 16 y la niña de 11 años, que acaba de cumplir 11 años. Ahorita tiene una demanda en el DIF, está dando mil pesos. ¿DIF en Palme? Sí, DIF en Palme, aquí traigo yo la copia, ¿no? De lo que él firmó y de lo que estuvieron de acuerdo, pues, porque el DIF ya ves que es acuerdos conciliar, ¿no? Sí, pero no nomás es cuestión de tenerlas unidas, ahí también hay que mantener, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí yo traigo el comprobante, el documento. ¿Ese es mediante la subprocuraduría? Sí, sí, de la defensa del menor y la familia. Sí, yo nada más tenía a la niña porque yo en mayo, el año pasado, yo le traje al niño, porque pues para mí eran muchos gastos, él estaba en la secundaria, y pues son gastos. Entonces, yo también soy pensionada, soy viuda, entonces, pues también se me hacía mucho, entonces yo se lo traje, porque pues el niño también quería estar con él, convivir con él. Entonces, yo se lo traje, pero me daba mil pesos nada más por la niña cada mes, pero se atrasa, o sea, no es cumplido, o sea, no da los mil pesos. Así que digo. Aparte de que es poquito hacia atrás. Exactamente, entonces digo, si él quedó, él firmó y quedó en que va a dar mil pesos mensuales los primeros días, que por ejemplo el día último que raya él, o el día primero, yo venía el día dos, el día tres. Entonces, no, pues el veinte, o no había, a veces me hablaban del DIV, ya depositó, pero vengo de Guaymas. A ella le dio embolia en 2011, y pues yo la tengo en mi casa, porque pues, ¿quién? ¿Quién la iba a ver ahí? No fue el laboral. No, no, estaba trabajando ella para darle seguro a sus hijos, un seguro social, porque ni eso. Yo también, eso es lo que tengo entendido. Ahora, yo vine para ver si lo veía, si me lo encontraba, pedirle un comprobante de ingresos, porque yo quiero meter una demanda, donde pues el ayuntamiento también. Pero mira, me encontré con muy buena disposición aquí en el ayuntamiento. Esa es una ya, que es vieja, ¿no? Eso ya es otra. Todavía mi hija caminaba, todavía estaba bien, pero batallaba con él. ¿Ya estaban separados? Sí, pues él dejó la casa, él la dejó a ella. De acá de la Procuraduría, ahora el 22 de noviembre, me lo mandaron a... Sí, lo que estamos viendo, un estudio socioeconómico. Sí, pues los niños van a seguir estudiando. Ellos, si quieren seguir estudiando, de todas maneras, pues a mí mi hijo me apoya, pero no es obligación de mis hijos. Claro. Es obligación de él, porque los hijos son de él.